Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gamers Sin Tiempo y bienvenidos a Fighting Fantasy Legends. Hoy vamos a estar jugando este juego realmente muy, muy interesante. Además, les quiero contar un poco la historia de lo que es esto, Fighting Fantasy, que realmente es una historia alucinante. De dónde viene, de qué cosas proviene y qué personas están detrás de esto que realmente la leyenda es la historia de Fighting Fantasy más que el juego. Porque es impresionante cuando les empiezo a contar, seguramente si les gustan los juegos de miniaturas, los wargames, tal vez ya lo sepan a la historia. Y si no, les va a volar la peluca, les puedo asegurar. Antes que nada, quiero contarles que al finalizar este video, voy a estar haciendo un nuevo sorteo de una clave de Steam. Voy a estar regalando el juego Overture, que es un juego de rol muy, muy copado, realmente está buenísimo. Entre todos los que de ustedes hayan dejado comentarios en los videos anteriores. Así que acuérdense, yo cada tanto voy a estar regalando claves de Steam. Simplemente entre las personas que dejen comentarios aquí debajo en los videos. Que para mí realmente es lo más importante, obviamente los likes, compartirlo, está todo bien. Pero lo que más me gusta es leer sus comentarios y que se produzca algún tipo de charla entre todos nosotros. Bueno, quiero contarles, y siéntense tranquilos porque el juego va a tardar unos minutos en arrancar. Porque quiero contarles antes, como para entrar un poco en el contexto, lo que es la serie Fighting Fantasy. Muy rapidito. Allá por los años 70, dos personas llamadas Ian Livingstone y Steve Jackson. Que no es Steve Jackson el creador de juegos americanos, de Estados Unidos. Que hizo cosas como por ejemplo el juego Munchkin. Aunque justamente laburaron juntos en algunos proyectos con el Steve Jackson de Inglaterra. Porque Ian Livingstone y Steve Jackson son dos personas de Inglaterra que allá por los años 70. Super fanáticos de los juegos de mesa y los juegos de guerra. Empezaron a hacer, bueno, en un fanzine, a hacer toda una movida. Que terminó con la fundación de una empresa que tal vez algunos de ustedes conozcan. Para mí es súper importante en mi vida. Llamada Games Workshop. Sí, realmente es increíble. Ian Livingstone y Steve Jackson fueron los cofundadores. Creo que alguna que otra persona más estuvo involucrada. Pero básicamente ellos dos crearon Games Workshop, la empresa creadora de juegos como todo lo que es Warhammer. Bueno, pero luego de eso, ellos dijeron, bueno, tenemos que juntarnos, juntar gente. Hacer una movida como para mostrar estos juegos. Y se pusieron en contacto también con gente de Estados Unidos. Que había en ese momento creado el juego Dungeons & Dragons. Cuando vieron lo que era este juego, les pareció increíble. Y lo traen hasta a Inglaterra para comenzar a comercializarlo. La historia es muy divertida porque dice que lo vendían desde su departamento. Y cuando la persona que les alquilaba se enteró que habían montado así como una empresa. Los echó y tuvieron que salir a buscar un lugar. Y como que medio ahí crean un poco lo que sería el primer local de Games Workshop. De hecho hay una foto muy famosa con toda la gente haciendo cola para entrar. Es realmente muy bueno. Bueno, la cuestión es que cuando hacen una convención llamada Game Day. Que existe al día de hoy. Se empieza a hacer toda una movida con distintos juegos. Y aparece una empresa que publicaba libros. Penguin. Creo que se llama Penguin Books. Que le dice, nos gustaría que hiciéramos unos libros. Donde expliquen que son los juegos de rol. Y como se juega este juego que tanto les gusta a todos. Que se llama Dungeons & Dragons. Entonces ellos empiezan a idear lo que sería el libro que tenían que crear. Estamos hablando del año 80. Y para el año 1982 le entregan lo que sería. Dicen, no vamos a hacer un libro explicando como es un juego de rol. Sino que va a ser un libro que se juegue. Que uno pueda ir jugando, haciendo las tiradas de dados. Y lo que sería un elige tu propia aventura. Pero en este caso, sumándole el hecho de que tu personaje tiene características. Que hacen que, según lo que vaya sucediendo, podamos morir en el juego. Y que se termine ahí. O tener que hacer chequeos para ver si esquivamos una piedra que nos tiran. O si tenemos que luchar contra un orco. El hecho de poder comprar ítems. Era una especie de mini juego de rol, pero hecho en libro. El primer libro que se hizo fue The Warlock of Firetop Mountain en el año 1982. Y a partir de ahí, Penguin Books le dijo, esto explotó. Necesitamos más libros. Y siguieron haciendo libros juntos y algunos separados. Porque no daban abasto con el tiempo. Y terminaron siendo 59 libros. Que después, ahora hace poco, se crearon algunos más. Y se dice que hay en producción uno nuevo. Bueno, la cuestión es que los Fighting Fantasy Books fueron una cosa impresionante. Después también salieron otros libros llamados Sorcery. En los cuales también se agregaba lo que era la magia. Así que, increíble. Después se hicieron adaptaciones, inclusive ahora para Android. O creo que también están para Compu. Que son los mismos libros, pero digitales. Y lo que estamos ahora por ver es Fighting Fantasy Legends. Que vamos a hacer un nuevo juego. Y les voy a ir contando ahora sí de qué se trata esto. Esto, la idea es unir la empresa Nomad. Que, entre otras cosas, ha hecho juegos como, por ejemplo, Talismán. Un juego también de Games Workshop. Un juego de mesa pasado a computadora. Con mucho éxito. Y en este caso, readaptaron lo que son un poco las reglas de la serie Fighting Fantasy. Unieron las historias de tres libros. Que son The Warlock of Firetop Mountain. El primer libro. City of Thieves. Y Citadel of Chaos. Que son tres de los libros más emblemáticos. Aparentemente los unieron en este juego. E hicieron una especie de mega aventura. En la cual nosotros vamos a tener que ir moviéndonos. No leyendo un libro, digamos, página por página. Sino que las decisiones se vayan tomando dentro del mapa. Otra cosa que agregaron es, que lo vamos a ver ahora. Mientras vamos a elegir el personaje. Un mazo de cartas. Tipo Warhammer Quest. O el mismo Talismán. Que va a hacer que en ciertos momentos. Podamos sacar eventos aleatorios. Que hacen que el juego se transforme en una especie de roguelike. Así que. Cuando. Bueno. Rebeca. Se llama la chica que me contactó a través de Nomad Games. Me ofrece este juego. Yo lo único que le dije fue que lástima no está en castellano. Y dice que tienen planes a futuro tal vez de traducirlo. Por ahora está. Creo que está en francés. Creo que está en japonés. Habría que ver acá en las opciones. A ver. Lo vamos a ver enseguida. Inglés. Japonés. Y francés. Esas son las tres opciones que hay por ahora de idioma. Ojalá lo hagan en castellano. Porque tiene bastante texto. De todas formas es entendible. Con respecto al texto. Yo. Mi idea es. Jugar un poco esta aventura. Así la vamos viendo juntos. Y vamos viendo cómo va progresando. No va a haber mucho spoiler. Porque. Las decisiones que vamos a tomar. Van a ser por ahí distintas. A las que ustedes tomen si lo compran en el juego. Y además. Con el hecho de que haya eventos aleatorios. Puede pasar cualquier cosa. Así que. No se preocupen por eso. Así que. Bueno. Básicamente. Esa es la historia. Ian Livingstone. Y Steve Jackson. Steve Jackson. Perdón. Fueron los creadores de. Games Workshop. Citadel. La empresa de miniaturas. Citadel. Por supuesto que sacaron la White Dwarf. Una cosa que yo no sabía. Era que Ian Livingstone. Fue el CEO de. Eidos. No se si recuerdan. Cuando empezaba por ejemplo. El Tomb Raider. Que decía Eidos. Bueno. El estaba ahí. La verdad que son unos grosos. Los dos tipos. Siguen vivos. Siguen yendo a convenciones. La gente. Se vuelve loca. Cada vez que los ve. Y. Por supuesto que se siguen. Reeditando estos libros. Yo soy fanático de este tipo de libros. Me encantan. Lamentablemente no tengo ninguno. Físico. Y bueno. Si alguno de ustedes. Tiene alguno que le sobre. Y lo quiere enviar. Voy a hacer un review. Y lo nombro en el video. No hay ningún problema. También. Me encantan los libros. De Dungeons and Dragons. Y del Señor de los Anillos. Que salieron de este tipo. Que son muy difíciles de conseguir. Acá. En Argentina. Y también. Si alguien es de Argentina. Y sabe. Donde puedo conseguirlos. Avísenme. Y estaré muy agradecido. Bueno. Ahora si. Vamos a empezar entonces. Con la aventura. Les decía. Esto está totalmente en inglés. Así que. Más o menos. Voy a ir traduciendo. Lo que va. Lo que va saliendo. En cada uno. De las. De las. De los globos. De texto. Para que. Bueno. Lo entiendan. Aquellos que no saben inglés. Tenemos la posibilidad. Ahora si. De jugar como un bárbaro. Un enano. Y un elfo. Vamos a. Vamos a jugar con el bárbaro. Ah bueno. Acá. Podríamos elegir. Entre distintos nombres. Creo. Throne. Está todo bien. Bueno. Esta es la hoja de personaje. La creación de personaje. Es muy sencilla. Muy sencilla. Este modo hardcore. Es que si se. Es el permadeath. Si se muere. Chao. Listo. Se terminó el juego. Dice. No para los. Los que tengan corazón débil. Y las dos. Los tres. Habilidades. Por decir así. Son. El skill. Que es la habilidad. Lo que sería. El combate. De nuestro héroe. La suerte. Que es para hacer ciertos chequeos. Bastante importantes. Que no se. No se. No estén relacionados. A lo que es. El combate. Y la estamina. Que en este caso. Sería. Lo que sería. Nuestra vida. Acá. Siempre tiene que ser. Digamos. Tenemos. 8. 8. Y 20. Si nosotros queremos. Subir el skill. Nos va a bajar la estamina. O sea. Que es como que la sumatoria. Va a ser siempre. 36. ¿Se entiende? Si yo quiero. Meterle a. A lucha. Que en este caso. Bueno. Es un guerrero. Le. Subo skill. Me baja la estamina. Entonces por ahí digo. Bueno. No me importa tanto los chequeos. Me la banco. Bueno. Entonces. Le bajo un poco la suerte. Y vuelvo a tener 20 de estamina. Vamos a hacer así. Bueno. Y luego tenemos una habilidad especial. Que la vamos a. A elegir ahora. Tenemos acá una pequeña chance de automáticamente ganar los test de acá de skill. Que está bueno para un guerrero. Esto es lo mismo pero para los de suerte. Luck. Esto es que no estamos afectados por maldiciones. Acá podemos ganar experiencia extra. Puntos de experiencia cuando hacemos algo bien. Acá perdemos menos vida cuando nos agarra una trampa. Y en este caso. Cada vez que ganamos piezas de oro. Ganamos una extra. Vamos a elegir. Me gusta el de la estamina. Pero saben que. Voy a elegir los puntos de vida. Porque prefiero ir ganando más experiencia. Cuando hagamos experiencia. Vamos a poder subir estos stats. Pero ahora les voy a contar como es. Porque es todo a través de dados. Bueno. Vamos a comenzar. Aquí. Después de toda esta cháchara que creo fue importante. Bueno. Ahora sí estamos con la pantalla principal del juego. Y tenemos acá el pool de dados de lo que sería el combate. Este es el pool de dados de lo que son las habilidades especiales. Y este es el menú en el cual tendremos aquí los quests. Que vayamos adquiriendo. Este es un bestiario. Que se va a ir completando a medida que vayamos derrotando distintos bichos. Hay muchos. Y este es nuestro inventario. Donde tenemos tanto las habilidades especiales. Como así también los objetos que vayamos recolectando. A lo largo de toda la aventura. Les cuento yo. Apenas lo probé un poquito. No sé realmente todo como se va desarrollando. Mucho menos la historia. Pero la idea era ver si funcionaba bien. Y ahora jugarlo con todos ustedes. Bueno. Vamos a empezar ya leyendo a ver que es lo que sucede en... Fighting Fantasy Legends. Bueno. Después de un largo camino a través de las tierras. Llegamos a una unión de rutas. La cual nos lleva a la ciudad de Silverton. Bueno. Podemos movernos directamente cliqueando en Silverton. De esa forma entramos a la ciudad. A medida que entramos a Silverton. Algo nos parece que no está del todo bien. La gente parece nerviosa. Y notamos que todas las ventanas de los edificios están cerradas con grandes rejas. Y las puertas también están aseguradas. Vemos una taberna que se llama la vieja... El viejo sapo. Quizás la gente que está ahí adentro nos pueda dar un poquito más de luz sobre lo que está sucediendo. Podemos irnos de la ciudad o entrar a la taberna. Vamos a entrar a la taberna. A medida que entramos al viejo sapo. Vemos que... Pero no estás de todo sorprendido que nadie realmente quiera hablar con vos. De hecho, el mismo tabernero te ignora y como que está reforzando la puerta también. De repente, un golpe muy fuerte en la puerta seguido por un grito. ¡Abran! Este es Owen Karaliff. El tabernero corre los fierros. Y un hombre gordo y pelado. Con ropa de ricachón entra a la taberna. Dice de manera urgente... Extraño, tengo que hablar contigo. Por favor, es importante. Mi nombre es Owen Karaliff. Y soy el mayor de Silvertown. Estamos en gran peligro. Estamos viviendo bajo una terrible maldición. Y soy yo el que tengo que sacarla de esta ciudad. Hace 10 días, dos mensajeros del mal llegaron a la ciudad en caballos negros con los ojos llenos de fuego. Eran los Nazbul. Ellos preguntaron por mí y cuando yo me acerqué a saludarlos, ellos querían llevarse a mi hija Mirelle. Para que se vaya con su maestro, Zambar Bone. También conocido como el Príncipe de la Noche. Yo me opuse, por supuesto. El Príncipe de la Noche estaba tan enojado que mandó a 6 perros lunares. Cada uno tan fuerte como 4 hombres. Y con unos terribles y afilados dientes. Ellos estuvieron dando vuelta por la ciudad, entraron a las casas y mataron a la gente en su interior. Cada noche estos perros lunares retornan y nadie puede dormir debido al miedo. Hay solamente una sola esperanza y eso resta en voz extraño. Hay un hombre llamado Nicodemus quien, por razones que nunca voy a entender, vive en Port Blacksand. Un puerto de arenas negras al oeste. El lugar es comúnmente llamado la ciudad de los ladrones. Este es justamente el nombre de uno de los libros. Ya que es hogar de piratas, asesinos, ladrones. Bueno, de todo alrededor. Nicodemus es un antiguo y sabio mago. Quien es amigo mío desde hace mucho tiempo. Y él solo es capaz de derrotar a Sandbarbomb. Nadie realmente quiere entrar a Port Blacksand. Así que te pido por favor que vayas vos por nosotros. Vas a ser premiado. Si me ayudás, te voy a dar 30 monedas de oro para tu viaje. Y toma esta espada para que la uses y la tengas. Nos dan una espada corta, muy básica. Tiramos un dado de combate. Tenemos un nuevo quest. Ir a buscar a Nicodemus el mago. Esperamos hasta que la costa esté despejada. Y nos vamos de la taberna. Bueno, ya tenemos nuestro primer quest. Vamos a ver acá qué onda. Acá tenemos nuestra espada. Tiramos un dado de combate especial del arma. Y el quest que tenemos que ir a buscar a Nicodemus el mago. Bueno, vamos a viajar entonces. A Blacksand. Por eso lo que queremos ahí. Y entramos a la ciudad. Y ahora se pone lindo. A medida que nos acercamos a la puerta principal. Somos confrontados por dos guardias. Uno de ellos dice. ¿Quién va a entrar a por Blacksand sin invitación? Decime para qué venís. O te volvés por donde viniste. Bueno, ahora le podemos decir. Que venimos a hablar con Nicodemus. Podemos atacar directamente. O decirle. Que tenemos cosas para vender. You have stolen booty to sell. Claro. Que tenemos cosas robadas para vender. Bueno, vamos a decirle que... Vamos a decirle la verdad. Aunque me parecen un poquito sospechosos. El guardia dice que va a llamar a alguien para que nos escolte. Para que lleguemos a Nicodemus. Sale corriendo para tocar una campana. Y toca tres veces. Casi inmediatamente dos guardias aparecen. Quedamos sorprendidos cuando los dos guardias nos agarran de los brazos. El primer guardia se ríe y dice. Así que querés ver a Nicodemus. ¿Querés que te lleve mejor adentro de un calabozo? Guardia, llévense a este hombre y tiren... Perdón. Dice. Guardia, encarcelen a este pobre tonto y arrojen la llave. Entonces, podemos tratar de luchar. Podemos tratar de sobornar. O dejar que nos llevemos. Vamos a tratar de luchar. Uy, 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 uy. Bueno. Tenemos que... Dos... ¡No! Mirá lo que fue esa tirada. No tuvimos ni una. Bien. Y nos metieron en el dungeon. En el calabozo. Uy, no, no, no. Dice que, bueno, estamos finalmente en el calabozo. Y hay un hombre de... Muy frágil. De... De pelo blanco. Que está en la celda con nosotros. Podemos escuchar a los guardias que están hablando en la otra... En el otro salón. Podemos notar también que nuestra arma ha sido retirada. Y está en la mesa. Justo afuera de la celda. El viejo hombre empieza a hablar. Dice. ¿Querés dejarme libre? Ah, no. Perdón. ¿Querés que te libere? Si me das 10 piezas de oro... Y tenemos 5 minutos... Eh, perdón. Dame 10 piezas de oro... Y te saco en 5 minutos. Bueno, le voy a apagar. A ver. Voy a confiar. Cuando le damos las 10 piezas de oro... El hombre saca una... Una llave. Dice que con eso... Podemos abrir la puerta. A ver si es verdad. Es verdad. Justamente lo que yo estaba pensando. Lo miramos al tipo y le decimos... ¿Por qué no escapó él mismo? Él se ríe. Mueve su cabeza. Diciendo que... La verdad que... Vive muy bien ayudando a la gente a escapar. Y después te pide la llave de vuelta. Es un capo. Vive de eso. Agarramos la espada. Y dos de los carceleros... Que aparecen acá... Se dieron cuenta que yo acabo de salir... Y me van a atacar. Bueno. Uh, ahí tenemos. Apa. Estos tienen... 6... De vida. Que sería... No, tienen 6 de vida... Y a su vez tienen 6 dados para atacar. Yo tengo todos estos dados para atacar. Y tengo 20 de vida. En serio. Ni una. Ah, bueno. Pero él tiene peor suerte que yo. Vamos, vamos. Vamos que podemos, eh. Ahora con él. Bueno. Fue el de los dos peor. Vamos. No, pero esto es increíble. Esto es porque estoy grabando. Dos. No. A ver. Uno. Los voy como limando. Vamos. Esto es a muerte, eh. Bien, bien. Perfecto. Tres. Vamos. Una más y listo. Una más y listo. Listo. Bárbaro. Los destruimos a los jailers. Ah, ahora viene el otro. Otro. Oh. Shite. Tres. Bien. Vamos a salir bastante heridos, eh. Mirá. Dos por uno. No lo mate. Bien. Bien. Ahí está. Bueno, vieron que el sistema de combate realmente es muy sencillo. Estirar los dados y todos los éxitos son daño. Ahí subimos de nivel y ahora vamos a poder upgradear los dados. Para upgradear o para mejorarlo vamos a elegir si queremos de skill o de luck. Y eso va a ser, por lo que vi recién mientras lo probaba, que va a parecer un éxito en una cara adicional. Entonces hay más posibilidades de que salga un éxito. Vamos a upgradear el de combate. Quiero mejorarlo. Ahí está. Y ahora tenemos un nuevo título que es el novicio. Eso, no sé bien cómo funcionan los títulos. Fíjense que acá me lo cambió. Yo puedo volver al anterior. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, dice, mientras buscamos en el salón, encontramos cuatro piezas de oro y un pase de mercaderes para comerciar en Port Blacksand. Genial. Bien. Ahí está. Este pase es requerido para viajar tranquilamente a través de Port Blacksand. ¡Joya! Espectacular. Bueno, ahora sí estamos en medio de la ciudad. Nos acabamos de escapar de la cárcel y a buscar a Nicodemus. Bueno, nos describe un poco lo que es la ciudad. Las calles son muy angostas y los edificios son viejos y decrépitos a lo largo de toda la ciudad. Acá empieza todo a abrirse. Que sería lo que en los libros, en los Finding Fantasy, empieza a decir, bueno, si querés ir al norte, anda al párrafo 223. Si querés ir al sur, vas al otro párrafo. Bueno. Acá nos dice cómo tenemos la habilidad de Quick Learner. Vamos a ganar un poquito más de experiencia que lo normal. Y acá empieza la división. Pero antes vamos a ver cómo estamos. En el inventario tenemos ahora nuevamente la espada. Seguimos con la habilidad especial de Quick Learner y este Merchant Pass. Súper importante. Asumo que esto es lo importante que es el ítem. Y acá tenemos la posibilidad de cambiar de título. No sé realmente para qué es. Si tiene alguna cosa diferente. Estamos un poquito heridos. Pero por ahora no podemos hacer nada. Bueno, nos podemos ir, lo que sí, a la calle del mercado. A la calle esta de la llave. O a la del reloj. Vamos a ir a la del reloj. Cloud Street. Vemos un joven boca abajo en el piso. Que está así como haciendo un ruido. ¿Lo ayudamos? Sí, vamos a ayudarlo. Te han tirado boca abajo. Ah, mirá qué lindo. Cuando lo vamos a ayudar, saca una daga. ¡Pim! ¡Five! ¡Es un goblin! ¡No! ¡Qué linda la ciudad esta! Bien recibido. Bueno. Pegamos por uno. Ah, cinco dados. Y me pegan. ¿En serio? ¿Cuántos tengo yo? Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Once. Y uno. Vamos, ahí está. Bien, listo. Chao, goblin. Bueno, buscamos el cuerpo del goblin. Encontramos. Esto es un pedacito de ajo. ¿No? Garlic es ajo. Y dos pistas de oro. Tenemos 26. Ah, es un ingrediente de cocina. O sea que también tiene crafting esto. Tendés en un quest. Bueno, acá lo que me está explicando es que cuando encontramos estos signos de pregunta flotando es porque hay un evento pero que va a salir al hacer de nuestro mazo de cartas. Así que eso es lo que puede suceder generalmente como lo que sería el roguelike. Tenemos la posibilidad de que aparezcan monstruos, tesoros, trampas y algunos otros eventos. Bueno, evento. Vemos a Treason. Esto es muy bueno. Me hace acordar muchísimo al Warhammer Quest porque todo, todo va sucediendo a través de eventos de cartas y me encanta esta mecánica. Es alucinante. Me hace acordar inclusive de The Hand of Fate. Es un juego que lo pueden encontrar acá en el canal y de hecho lo sigo jugando y es alucinante. Y en cualquier momento voy a subir un nuevo video porque se está poniendo genial. Bueno, ¿ayudamos al viejo hombre? Vemos a tres hombres envueltos en una pelea. Dos hombres más jóvenes están atacando a uno más viejo. ¿Qué hacemos? ¿Lo ayudamos luchando para ayudar al vagabundo o los ignoramos? Vamos a ayudar. Ah no, los vagabundos son los que están atacando al tipo. ¿Qué ciudad áspera? Bueno, tres. Bien, pegó. A ver. Qué lento. Ahora sí. Chao. Mirá que buena tiradita. Tito lo que necesitaba. Dice upgrade. Bien. Estoy teniendo muchos, muchas batallas. Voy a seguir subiendo upgrade. Skill, digo. Bueno, ahora tenemos un dado con las tres caras. No sé si llegarán a las seis. Capito que son tres nada más. Bueno, ayudamos al viejo a que se levante. Está muy agradecido y dice que si alguna vez vamos a The Hawk and Frog, una taberna, nos va a invitar a una bebida. Bueno, está ocupado. ¿Qué es ese río? Bueno, a medida que pasamos por la calle, vemos que a la derecha hay una casa cuya puerta está abierta. Escuchamos un sonido bastante extraño y por supuesto que nos vamos a mandar a la casa. Wow, ¿qué es esto? Dentro de la casa hay una especie de criaturas humanas de unos tres metros de altura. Metres. En el piso. Parece muy preocupado y está haciendo como un ruido hacia él mismo. Cuando lo miramos, vemos que tiene las marcas de ser un ogro. Antes de que podamos decir una palabra, la voz del ogro explota diciendo Alguien me robó toda mi comida, por favor, me da cinco monedas de oro para comprar. Y yo le voy a dar. ¿Qué querés que te diga? Ah, bueno. El ogro me saca el dinero y me dice que me vaya de la casa. ¿Sabés qué? Te voy a atacar. ¿Cómo me vas a pedir guita y después me vas a echar así? Ah, no, pero mirá la cantidad de dados que tenía. Uy, no, no fue una... ¡Sabe! Nadie le dice a Tron que se vaya de su casa. ¡Bien! Bueno, lo derrotamos al ogro y buscamos dentro de su casa que está llena de basura y cosas tiradas. No parece haber nada importante. De repente encontramos una pequeña cajita de madera muy pulida con una mano hecha de algo así como una carcasa blanca. La caja está cerrada y no podemos encontrar una llave para abrirla. La vamos a romper porque somos unos bárbaros. Bueno, la caja se rompe. Encontramos 15 monedas de oro, una piedra de lunar, una gema. Y un guante de seda blanco dentro de todas las piezas de madera. Podemos tratar de ponernos el guante o simplemente tomar el dinero y la gema e irnos. ¡Oy, oy, oy! ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos el guante? No vamos a poner el guante. Bueno, nos ponemos el guante. Parece que como que toma vida. Y se pone automáticamente así como en nuestra mano. Luego cambia la textura y se pone como caliente. Y empezamos a sentir que nuestra mano está toda cubierta de algo como hirviendo. Y no lo podemos sacar. Por suerte se empieza a enfriar. Pero un film blanco muy delgado permanece en nuestra mano. Haciendo muy difícil de abrir y cerrar. Perdemos un punto de stamina. Y recibimos una herida. Dejamos la casa. Nos volvemos. ¿El oro lo agarramos? A ver. Oh, oh, pará, pará. ¿No agarramos el oro y las gemas? Oh, yo pensé que también lo agarrabas. Claro, era un O, no un I. Bueno. Vemos que alguien está mirándonos desde la esquina. Un gato negro. Bueno, ese es un evento fortuito. Un gato negro. Oh, no, no te puedo creer. Se nos cruzó un gato negro y ahora tenemos un dado. Que está maldito. Bueno, les cuento un poco de qué se trata ahora lo que son las maldiciones y las heridas. Cuando tenemos un dado que tiene esta cruz. Puede ser que tenemos una herida. Acá con una cicatriz. En lo que son combate. O acá una maldición. Si, cuando hacemos una tirada de dados. Por ejemplo, de el combate. Salga lo que salga con los dados. Si uno aparece con la herida. Se cancela y es una tirada fallada. Y lo mismo si es la de suerte. Si tiramos los dados. Si aparece una... En el curse. O sea, una maldición. La tirada es un fallo. Por lo que tengo entendido. Tenemos que ir a curarnos. Para que nos... Podamos sacar esta maldición. Tal vez algún objeto lo pueda eliminar. Pero por ahora. Estamos mal. Bueno, estamos confrontados por algunos hombres. Dicen que... Tenemos que pagarle un impuestito de dos monedas de oro. O nos van a atacar. Son unos ladrones. Qué linda esta ciudad. ¿Le pagamos? No. Yo te voy a pagar. Bien. Pegamos por uno. Nada. Vamos. Ay, que toque. Vamos, de vuelta. Sí, muy bien. Por uno, che. Ah, no. Todos tenemos que ir a curarnos en algún lugar. Porque... Justito. Bien. Trump no le paga impuesto a nadie. Bueno. A la izquierda tenemos un... Pequeño lugar de venta de flores. Se ven flores exóticas. Vamos a sacar. Adentro hay una señora mayor. Que está echándole agua a las flores. Y a las plantas. Nos mira y sonríe. Diciendo. Hola. Mi nombre es... Señora Pipe. ¿Estás interesada en alguna de mis flores especiales? Estoy interesado. Ella empieza a explicarnos que... Tiene una flor dorada. Dorada. Que tiene 10 pétalos. Y que... Si son sumergidos en la sangre de un perro. Cada pétalo. Y luego... Así como tirados al piso. Se van a transformar en piezas de oro. Dice que podemos comprarla. Por 5 monedas de oro. Dice que es baratísimo. Tenemos 21 así que vamos a comprar. Vamos a ayudar a la viejita. Y tenemos que conseguir ahora sangre de perro. Bueno. Mientras vamos caminando por la calle. Escuchamos. Ya estamos con 9 puntos de vida. Estamos mal. Encontramos que a la izquierda. Hay otro lugar. Que... No sabemos que tipo de local es. Así que nos vamos a tener que acercar. A ver de qué se trata. Wow. Es un... Es una joyería. Por eso no se veía. Porque tenía unas rejas impresionantes. Tenemos un hombre pelado. Que le falta... Tiene un parche en el ojo. En el ojo izquierdo. Nos da una sonrisa de bienvenida. Pero... No nos inspira confianza. Notamos una... Un hacha... Entre... Dentro del alcance de su mano. Probablemente para detener algún que otro ladrón. Y... Tiene un montón de anillos ornamentados. Con diamantes, esmeraldas y rubíes a la venta. Vamos a... Podemos atacarlo. Pero no somos jodidos. Vamos a preguntarle por los anillos. A ver. Tenemos anillos de invisibilidad. Anillo de fuego. Y anillo de bronce. A ver anillo de fuego. Por ocho monedas de oro. Si viajamos por los Ice Finger Mountains. Nos va a dar un poquito de calor. Ocho monedas de oro. ¿Sabes qué? No lo voy a comprar. Porque necesito... Algún tipo de poción. Más que un anillo. Ahora. ¿Dónde consigo una poción? Bueno. Acá tenemos... Todas las avenidas. Y... Llegamos a la zona central de la ciudad. Que dice... Nos encontramos con una multitud. Que está así gritando. Hay muchos locales. Con vendedores. Músicos. Gente haciendo sus negocios. Y en el medio del mercado. Hay una especie de elevación. Escuchamos un sonido de una trompeta. Y de repente la gente empieza a tirarle fruta podrida a un hombre. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir por acá. Está muy linda la ciudad. Nos acercamos a un pequeño círculo de gente. Que está frente a un hombre. Así. Casi sin ropa. Es enorme. Sus músculos parecen tan duros como el hierro. Él está diciéndole a la gente. A ver si hay voluntarios para agarrar una bola de cañón. Él dice que cualquiera que... Él dice... Como que tienes que agarrar una bola de dragón y mantenerla... Este... Que no se te caiga. Algo así. Bueno. Vamos a hacerlo. Sabelo. Bueno. ¿Cuántas piezas de oro queremos apostar? El primero que saque una X, tira la bola de cañón y pierde. Vamos a apostar 5. Tiramos. Sabelo. Ay. Qué lástima. Vamos de vuelta. Sí. A ver el strongman. Uy. Qué cerca estuvo. Dale, dale. Que se le cae. Se le cae la gas. Vamos. Vamos. Bien. Bien ahí, Trump. Ahora sí se le cae. Sí. Se le cayó. Ganamos la apuesta. Y ahora tenemos un nuevo título. El fuerte. Muchas gracias. Llegamos a un lugar muy colorido. Una carpa muy colorida. Dice Madame Star. Clairvoyant. Una clarividente. A ver. Ah. Genial. Por dos piezas de oro nos puede ver el futuro. Y a su vez nos puede remover de cualquier maldición por 10. Justo las que acabamos de ganar. Bueno, ganamos 5 realmente. Vamos a remover la maldición. Joya. Y vamos a leer la fortuna. ¿Por qué no? Son dos moneditas. Mira dentro de la bola de cristal. Entra en trance. Y dice. El maestro de la torre negra. Se mantiene asegurado. Tienes que encontrar los números mágicos antes de encontrar. Antes de confrontarlo. Luego deja de mirar la bola de cristal. Y te pide que te vayas. Bueno. ¿Qué habrá querido decir? No tengo una más pálida idea. Bien. Llegamos a otro lugar. En el cual hay una casa con la puerta apenas abierta. Y por supuesto nos vamos a mandar. Porque nos estamos moliendo en todas las casas. A ver si por haber. Es una casa que está un asco hecha adentro. Pero nos podemos sentar en la silla. Tal vez para descansar. No estaría nada mal. Vamos a sentarnos. De repente. Algo sale de entre el piso. Y antes de que podamos siquiera pararnos. Aparecen 6 víboras. Muy grandes. Ok. Podemos tratar de salir corriendo a la puerta. Que Throm. El fuerte no lo va a hacer. O atacar. Que es lo que vamos a exactamente hacer. Bueno. Las víboras. Hacen un ataque venenoso. Así que eso puede. Si nos pega. Cada daño es dos daños. Oh. Qué buenos dibujos. Están re buenos. Bien. Fight. No. Dos ataques nada más. No importa. Uy. No. Eso son cuatro. No te puedo creer que voy a morir. Por culpa de una fucking víbora. No. Le ganamos. Bien. 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 Vamos a mejorar. Vamos a seguir a full con la fuerza. Ah. Mirá. Al subir de nivel nos sacamos la herida. La joya. Nos vamos de la casona. La hermosa che. Muy linda la casita eh. Bueno. Adelante nuestro. Ese ruido. Vemos un puente. De madera. A través de un río. ¿Qué es eso? Un dragón. Un río muy sucio. Ah. El fuerte viento. Hace un sonido muy extraño. A medida que pasa por las estructuras del puente. Recordando. Recordándonos almas torturadas que lloran por ayuda. Casi oculto a la izquierda. Vemos una pequeña. Una pequeña choza. De madera. Ok. ¿Qué hacemos? Vamos a la choza. Yo tengo una suerte metiéndolo en las casas. O vamos al puente. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? ¿Sabe lo que vamos a hacer? Nada. Acá termina el video de Fighting Fantasy Legends. Espero que les haya gustado el juego. A mí particularmente me encanta esta clase de juegos. Realmente es genial. Además. Ahora. Después de toda la historia que estuvimos hablando al principio. Me imagino que van a ver el juego de otra forma. Tiene una historia de fondo muy muy grande. Y como les decía. Está reuniendo tres libros. De los más importantes de la saga de Fighting Fantasy. En un solo juego. Así que bueno. Si les gustó por favor. Denle like. Compártanlo. O. Sobre todo. Déjenme sus comentarios aquí debajo. A ver qué les pareció. Bueno. Y ahora sí. Antes de terminar el video. Vamos a hacer un sorteo entre todos ustedes. Los que me hayan dejado un comentario aquí debajo. Les cuento. Son un montón. Tenemos a Black Flame. Que bueno. Se acaba de suscribir al canal. Muchísimas gracias. Dice. Otro viejales como yo. Gran canal. Y qué gran juego. Hablando de Warhammer Quest. Justamente el video. Un video que subí hace bastante tiempo. También muchas gracias a Kiotgamer. A Kiotgamer. A Kiotgamer. A Kiotgamer. Antes. Así que voy a tirar un dado de 12. De 12 caras. A ver quién es el ganador. Vamos a tirar ya un dadito. A ver. ¿Vos podés creer que sale el 12 y son 11? Es increíble. Vamos a tirar de vuelta. Nueve. Nueve es Alex Sangre. Otra vez ganaste. Tenés una suerte capo total. Bueno. Te ganaste el juego Overture. Muchísimas gracias a todos los que participan siempre. En un próximo video voy a hacer más sorteos. Porque tengo muchísimos juegos para regalar por Steam. Así que Alex. Contactate por mensaje privado conmigo. Así te paso la clave de Steam. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y muchísimas gracias a Nomad Games. Que me mandó este juegazo. Yo por mi parte voy a seguir jugando. Nos vemos. Adiós. Bye bye.